Hello, hello, hello Nakamasuales, que tal, como están los Nakamas, guapos, Nakamas, que tenemos capitulito Capítulo 1091, ningún spoiler, cero spoilers, no tengo nada, he visto el título del capítulo, eso sí Eso sí que no he podido evitar comérmelo por Twitter Tenemos aquí portada de la Shonen Jump, como no, Luffy en la portada, que sorpresa para la Shonen Jump Para nada tienen en altísima estima a One Piece en la Shonen Jump, lo tienen como un manga más del montón Están planteándose echarlo incluso de la Shonen Jump Tenemos un Luffy aquí con el... ¡Oh! ¡Tigerman, eh! ¿Confirman, Tiger Man? ¿Nakamas? ¿Se confirma el Tiger Man? Tenemos Tiger Man, tenemos Year 5, Nika, Tiger Man Veamos el color spread, tenemos a un Luffy hartándose a comer pizza Además está 2DG aquí cortando la pizza, es una pizza de pepperoni Está por aquí Jinbe haciendo de maestro pizzero con Sanji, como aquí parmigiano Ojo a los mensajitos secretos de Oda, ¿eh? Te imaginas que mete algún secreto en este puto trozo de pizza Hay un par de flamencos, cuidado con dos flamingos, cuidado con dos flamingos, Nakamas Cuidado con el tito Dofi, poquito más ¡Vamos al capítulo o qué! El capítulo anterior quedó con un Luffy un poco cagadete Diciendo, wow, bro, wow, que viene alguien muy fuerte Refiriéndose probablemente a Luffy, no sabemos, o sea, a Kizaru, perdón El almirante Kizaru comenzó la incursión La marina hace su movimiento, aquí tenemos el título del capítulo, el que he dicho que me he spoileado previamente Sentomaru ¡Preparaos el enemigo, no quedará impasivo ante el ataque! No le dejéis usar, no les dejéis usar los láseres Refiriéndose a los Mark III estos, los nuevos pacifistas que son Dios, por lo visto con los lásercitos ¡Disparad en los cañones! ¡Wow! Efectos especiales Y ya está Vale, vemos por aquí, por lo tanto, también grandes aliados, los Beasts Sea Weapons estos, poca broma ¡Son las bestias marinas armadas! ¡Disparad! Vale, este me genera mucha curiosidad Este, este vicealmirante Porque tiene una cara de, de estar como que le han dado 30 vueltas al cuello Que flipas Que por cierto, mira, le ha calzado un buen puncheto Es medio cyborg, ¿no? Parece que es rollo, rollo queen, ¿no? Con este brazo Le mete ahí un steam knuckle, puño de vapor ¡Ojo! Vapor, qué guapo Eso no creo que sea akuma Bueno, igual es la akuma no mide el vapor, ¿eh? Pero no lo creo Yo supongo que será, supongo que será tecnología ¡No toquéis nuestros barcos! Y por aquí, ojo, la katakuri versión chica Si lo que queréis es pelea, yo os daré Yo os la daré Los vicealmirantes están tomando tierra Es que son vicealmirantes, ¿eh? No hay que tomárselos tampoco a cachondeo, ¿eh? Labo Stratum Los marines y los robots en la costa Realmente están dándolo todo Vale, veamos esto Vegapunk hablando Eso es interesante Ya, pero Sentomaru les está esperando Con un escuadrón de pacifistas bajo su comando Deberían tener claro Que las defensas de la isla son impenetrables Jerarquía de control de los pacifistas Y está Primero el Gorosei Segundo Vegapunk Con Estela y los satélites Que eso me parece un poco mal, ¿eh? Yo siendo Vegapunk Hubiera programado para que Vegapunk Estela estuviera por encima Y luego ya los satélites, ¿no? Luego Sentomaru Que es quien maneja actualmente A los pacifistas Y después los poseedores del chip de autoridad Que son por rollo el CP0 y demás 50 unidades, ¿eh? De pacifistas Nada mal Entonces ¿Mandaron a ese tipo para acabar con todos ellos? ¿No es ese Kizaru? Estu si tenías razón ¿Mandaron a un almirante? Están flipándolo aquí Es como si los malos recuerdos de Shabaudi Vinieran por nosotros Brooks ha dado cuenta De que está viviendo un paralelismo Con Shabaudi Ya han empezado a pelear ahí abajo Lo siento Sentomaru Pedirte que lo enfrentes Fue muy cruel Lo entenderé si decides huir Y Sentomaru Como es Sentomaru Y además El capítulo Lo titula esta misma persona Pues lo más probable Es que sude tres cojones De escapar Mira, 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 ¿eh? Kizaru aquí diciéndome La pelas, bro Te reviento La conseguirá parar Realmente deberías rendirte Sentomaru-kun Kizaru aquí estamos viendo Que, a ver Es un poco frío, ¿no? Porque Kizaru es un... A mí me dan órdenes Y yo las hago y ya está Pero vemos que le está avisando, ¿no? Vemos que le duele un poquito En plan Sentomaru, apártate No quiero matarte, bro Si tengo que matarte Te mato Pero no quiero matarte Oh, el típico ataque Me encanta Me parece súper satisfacción al oído Cuando Kizaru hace este ataque Y cómo lo dice él, además En plan Yosaka-ni no magatama Yosaka-ni no magatama Mucho... Me tiro otra media hora No, ya paro Uf, uf Perdona, tío Ya di mi palabra A Mugiwara no Luffy El hacha caída La pilla Ojo, ¿eh? ¿Cuándo fue que hiciste migas con los piratas? Yo creo que más que con los piratas Es simplemente con Vegapunk, ¿no? O sea, al final la labor de... La labor de Sentomaru durante toda su vida Ha sido proteger a Vegapunk No tiene nada que ver con Luffy Le debo la vida al viejo Ahí está No me importa Qué lado debo apoyar Con tal de ayudarle a escapar Ojo a eso Toma esto Qué sorpresa Kizaru de la luz Apartando y haciendo... Kizaru es de los más Así que pega Que maten a alguien Al igual que sería Kainu Que sería Kurohige Con lo que se cargue a Sentomaru Estaría guay En el sentido un poco de... Bueno, pues de dar un poco de dureza a la serie Que Sentomaru Está ganándose un huequito En nuestros corazones al final Así que... La verdad que... La verdad que no me... No me importaría que muriera Para dar un poco de drama a la serie Toma esto Y esto Ojo Oh Los osos Hostia puta Los osos del SBS Pensé que nosotros Nos íbamos a ocupar De los ataques de osos ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? ¿Un niño llegó antes? Fíjate, Sentomaru Haciendo el cosplay de Dora la exploradora Matadora de osos Dora, Dora, Dora La matadora Uh, Vegapunk Prime Con Kizaru Jovencito Los del pueblo son todos débiles Les odio No quiero volver Te echaron, ¿no? Solo necesito Un trabajo que pague bien Soy fuerte Por lo que ni tengo hambre Ni nada Oh, deja que te pregunte ¿Qué planeas comprar Con todo ese dinero? ¡Onigiri! Onigiri Oh, mira a Kizaru Se ríe tú Se descojona el Kizaru Qué máquina Qué máquina Es que en realidad Kizaru Aunque sea muy... Oh, Big Mac Me la pela todo Seguramente Eh... Le tenga Le tenga mucho cariño Eres tan mono entonces En ese caso Te gustaría ser mi guardaespaldas Enano Enano Me parece Perfecto De verdad me darás trabajo Increíble Oye, tío ¿Cómo se supone que debo proteger al viejo punk? Enséñame No me llames así Sigo siendo joven Ah, mira el origen de tío Te enseñé lo mejor que pude Sentomaru-kun Le está jodiendo, eh A Kizaru Le está jodiendo Detrás de esa... De esa cara de... De parálisis facial Que tiene Kizaru Detrás de esa cara En realidad le está doliendo Palma A Shigara A Shigara es la montaña Asociada con el legendario Kintaro Que inspiró el diseño de Sentomaru Anda, mira eso Dicho esto Mi defensa tampoco es moco de pavos ¿Sabes? Y ya está Y ya ha tomado por culo Un noro noro bean Pero versión Kizaru Aquí se ha quedado a gusto Kizaru, eh Aquí Si por lo que sea tenía un mal día Aquí se le han quitado todos los males Se han enterado hasta desde fuera, chaval De los tíos En que... Es que encima Encima Sentomaru ya estaba cansado, eh Ya estaba reventadillo Chip de autoridad Uff Un momento Eso es porque A ver O muerto o desmayado Supongo que al estar desmayado Podrá... Todas las unidades pacifistas Venid Se va a hacer con todas las putas unidades de pacifistas El que os comandaba Está inconsciente y fuera de combate Vale La autoridad ha sido transferida a mí Ha habido un cambio de planes Proteger la flota naval Y mandar a las bestias armadas Al fondo del océano Ojo Kizaru, eh Poca broma Poco moco de pavo el Kizaru El objetivo del escuadrón de pacifistas Ha cambiado con éxito Y a chupar a los pobres reyes marinas Estos robóticos cibernéticos Joder, que pobres Empieza a ponerse más chungo el asunto, eh Uy Saturnino A ver que dice Que desperdicio Pero me obligó a elegir Los pacifistas son mejores activos Para asegurar Mantenedme al tanto De todas las bajas sufridas ¡Sí, señor! Y volvemos a EG De a Punk Recalls ¡Sentobar, está acabado! ¿Quién coño va a aparecer aquí Para ayudarle? Porque, bueno Lo más probable es que Lo más probable es que Kizaru pase de él O sea, quiero decir Tampoco se lo va a rematar Supongo No debería rematarlo, vamos ¡Ay! Qué pobre Vegapunk aquí llorando No nos podemos permitir retrasos Levantemos el sistema de defensa ¡Sí! ¡Ojo! No permitiremos Que el tiempo que nos consiguió Sea malgastado Si lo dejan ahí No creo que lo maten Pero se lo llevarían Para impelda un fácil, eh Pobre Sentomaru Aún así, también Me pega bastante Que de una manera u otra Alguien rollo Luffy O lo que sea Diga No vamos a dejar que pase esto Y se lo lleven O sea Luffy es muy así Y un Luffy contra Kizaru Que venga de ahí Encajaría bastante guay No podréis descifrarla No olvidéis También soy Vegapunk Céntrate Kizaru está hecho de luz Podría pasar Por la barrera En cualquier momento Me gusta que Me gusta que El que esté dando problemas Sea un almirante Me gusta mucho No es ya un Yonkou Un comandante de Yonkou Un tal No, es un almirante Que es menos que un Yonkou Pero No deja de ser Un puto almirante Y encima es la marina Me mola Me mola Que haya ese jueguito Y como apuesta personal Os lo dije hace mucho tiempo En una review Para mí La contraseña que ha puesto York Es algo Un rollo mierda Que pondría Luffy En plan carne O sea Ya veréis Espera Que dices Que puedo entrar cuando quiera Eso mismo Ese tío casi nos hizo desaparecer En su día ¿Sabes? A ver, bro ¿Para qué has hecho un time skip? O sea Vaya, vaya Los Mugiwaras Que nostálgico Y va para arriba Mira, mira, mira La redita No miréis a la izquierda Nakamas Vamos a ello Lilith ¿Qué es esa molestia? La sirena de emergencia ¿Pero por qué? Nadie debería ser capaz De atravesar la barrera A no ser La central eléctrica Punk Records Y York Esas son las tres cosas Que no pueden recibir Daño colateral Sinceramente Estaría bien Si pudiera añadir Viejos amigos A esa lista Es una pena La verdad Que grande Kizaru Y que irónico Aquí está Kizaru Ha atravesado Sin ningún problema Todo Como era de esperar La eliminación Del Doctor Vegapunk Es la prioridad principal La prioridad principal La principal O sea Ni Luffy Ni nada Vegapunk Ojo Se está poniendo Chido el asunto Nakamas Se está poniendo Muy chido el asunto Kizaru Se ha infiltrado En la cúpula Luffy y el resto Aún están en camino Rápido Luffy Luffy-san Esto no pinta bien Sería inútil Levantar la barrera Si el barco No está en posición Estusi El puto Rob Luchi Qué mala zorra Qué puta zorra El Rob Luchi Esto de aquí No sé qué es O sea Puede ser Vegapunk cayéndose Puede ser Rob Luchi Creo que no iba Con estos zapatos Pero Puede ser O Vegapunk cayéndose O Estusi Tal vez Yendo a defender A Vegapunk Ojo que no se ponga En medio Rollo Ace Ojo Ahí está Ahí está Justo Justo Puro Sheegan Que se ha comido Estusi En la verga Y el puto Rob Luchi Es que Muy tranquilito estaba Pero es que me gusta Rob Luchi Es que me gusta Es que es Es un cabrón Es lo que es Es un tío del gobierno mundial Se lía cuando hace falta Y te la lía cuando hace falta O sea Es así Es un hijo puta Es lo que es Es del gobierno mundial A ver Rob Luchi está loco También te digo Porque Justo Luffy ahí no está Pero Quiero decir Los demás Mugiwaras Que no son Luffy Y Frankie Están ahí Supongo Estarán con todos estos O sea Está Zoro Está Sanji Está Jinbe O sea Está loquísimo El Rob Luchi También es verdad Que a ver Si ahí hubiera conseguido Cargarse a Vegapunk Hubieran cumplido con la misión Aunque luego muera Aquí Vegapunk Flipándolo Estusi cae Perdona Nami Sam Tomo esto prestado Ojo Pero que Una pistola de burbujas Oh Que inteligente eres Que inteligente eres Sanji Es que Hace falta alguien así En la tripulación Parece que tu amigo No te mató al tanto Oh O sea Que era cosa de Luchi Bueno claro Ah Hostia En el capítulo anterior Recordáis cuando Rob Luchi Estaba hablando En voz alta Que dijo Dos fallecidos Cuatro heridos Que Que Kaku Le preguntó Luchi Que dices Y dice No estoy pensando en alto Claro Claro Kaku No sabía Kaku No sabía absolutamente nada Pero que listo Sanji Es que Es que Que puto máquina Tío O sea Que puto máquina Lo ha neutralizado Ya está O sea Oye por cierto Poco se habla de estas burbujitas Están rotas La madre que les parió Mis sueños húmedos Haciéndose realidad Chavales Mis sueños húmedos Haciéndose realidad Me cago en mi puta vida Esto es lo que yo quería ver Esto es lo que yo quería ver Un Sanji estratégico Y un Zoro a chuparla Te voy a cortar la pierna Hijo de puta Buf 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 Parece que esperabas A que llegasen los refuerzos Que puto Uy uchu uchu Ya está Ya está Ya está O sea A un Zoro Oliver A un fanboy de Zoro No puedes hacerle esto Oda O sea Estoy al borde De la eyaculación Dios Me gustaría Que Rob Luchi Pusiera cara de preocupación En esta situación En plan Ah Me está doliendo Aunque tenga Haki Me está doliendo Mira 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 No está poniendo cara de dolor Precisamente Está poniendo una cara de Te voy a matar Considerados muertos Ahora que Kizaru y yo Estamos trabajando juntos A estas alturas Ya deberías saber Que no debes subestimarnos Mira mira Se lo saca eh Se lo lanza Y se la pela Rob Luchi Versus Luffy O sea Rob Luchi Versus Zoro Y Kizaru Versus Luffy eh Uf Que situación Madre del amor hermoso Me preguntaba Donde habría ido Su barco Al no verlo En la costa Rápido Luffy Mandaron a un almirante Que hacemos Oye Luffy Que está haciendo Luffy Uy Uy el panel Que puede haber Ahí abajo eh Uy el panel Que puede haber Buenas Cuanto tiempo Espero Espero no comerme Una mierda Por el hype Pero el panel Que puede haber Aquí abajo Puede estar muy pepino El panel de aquí abajo No se la No se lo pienso Una mierda eh No se lo pienso Una mierda El puto Luffy eh El puto Luffy Con la misma postura Por cierto Que cuando Choca por primera vez Con Kaido Que hay choque de Haki Del rey ahí eh El puto Luffy Se la pela Es que sabe Luffy sabe lo que es Luffy sabe lo que es Luffy sabe lo que hay Y se la pela Todo tres pollas y media Dios Siempre con el puto Luffy A bordo Claro que si Es que como me jode Que va a acabar aquí eh Como me jode Que va a acabar aquí Encima con un mensajito De la próxima semana No hay manga Veo que sigue siendo Igual de descarado Somos cien veces Más fuertes De lo que éramos Hace dos años Kizaru El pavo dice Enfrentando Un almirante Me encanta O sea ¿Cuánto tiempo Llevamos esperando En este momento? O sea Ahora mismo Luffy Tiene la capacidad De hacer una venganza Espectacular Ahora mismo Luffy es Uchiha Luffy O sea Quiere la venganza Quiere Le falta odio A Kizaru Para reventar Al puto Uchiha Luffy Que tenemos aquí Si se ha lanzado así A por Kizaru No me quiero imaginar Que haría con Akainu Bof Ya ves Regulus Ya ves No quiero ni pensar Lo que podría hacer Aquí el puto Luffy Si se encuentra Akainu A ver Quinto mira la frase Del último panel Que se dijo Sobre Rayleigh Hostia Que goda esto ¿No? Esto es muy goda Él estará bien Es 100 veces más fuerte Que cualquiera de vosotros Y aquí coge Luffy Y dice Somos 100 veces más fuertes De lo que éramos Hace dos años Ala Que goda Además aquí Luffy Con la sonrisita Está acordándose De las palabras de Shaki Está muy bien el capítulo Ese final es goz Zoro chocando con Luchi Muy goz también Que además parece Que se van a dar de hostias Para largo Porque se han tirado De la zona de arriba Del laboratorio Con lo que Ojito Muchísimas gracias Por haber estado aquí Nakamas Prontito Pues también más cositas Reacciona en Live Action En Youtube Muchas gracias Un besazo enorme Y nos vemos mañana Con muchísimo más contenido Os quiero Nakamas Chao Chau 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 Gracias por ver el video.